De acuerdo con la página web Tech Review, cito La Unesco aplicó una encuesta a más de 17.000 niños y jóvenes de 12 a 24 años para encontrar datos sobre la diversidad en entornos escolares La encuesta se llevó a cabo en el marco del Informe de Seguimiento a la Educación en el Mundo Informe GEM, publicado en mayo de 2021 Un dato relevante muestra que 83% de los estudiantes ha escuchado al menos algunos comentarios negativos hacia estudiantes jóvenes de la comunidad LGBT De acuerdo con el informe, en 7 países de América Latina Los estudiantes jóvenes LGBT identifican por lo menos a un maestro o a un integrante de la comunidad escolar que los apoya Sin embargo, la mayoría de los estudiantes tienen experiencias negativas al respecto debido a su orientación sexual o expresión de género Bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a analizar el personaje protagónico de Heartstopper Charlie Este video tiene spoilers de la primera temporada de la adaptación de la novela gráfica escrita por Alice Osman Así que una vez advertidos, comenzamos con el análisis Si Nick Nelson es una excelente representación de un chico bisexual sin ser un personaje estereotipado o hipersexualizado como ya lo mencioné en su análisis de personaje que encontrarán en este canal Charlie Spring entonces rompe con algunos estereotipos que me gustaría mencionar para comenzar este análisis de personaje Para empezar, me encanta el hecho de que Charlie no cae en el estereotipo de chico gay super afeminado que se maquilla y es experto en ropa tal y como se representa a hombres homosexuales aún hoy en día en comedias románticas por ejemplo Es refrescante que hasta en los pequeños detalles Alice Osman no cayera en tantos clichés Pues nos encontramos con un personaje complejo al que le gusta tocar la batería e incluso escuchar música rock cuando lo más típico en estos estereotipos de películas y series es que el personaje gay sea super fan de Lady Gaga y Ariana Grande Esto me gusta porque muchas personas hetero en pleno siglo XXI siguen asumiendo la sexualidad de las personas por sus gustos musicales de series o películas incluso por cómo se viste y Charlie es un personaje que demuestra una vez más que este tipo de gustos no definen tu preferencia sexual de hecho no tienen nada que ver hay un tipo de historias que últimamente han llamado mucho mi atención esas en las que el autor deja a la imaginación el nombre del personaje protagónico simplemente un espacio en blanco para que el lector de la historia pueda poner su nombre y vivir su romance con su artista favorito o con el chico popular de la escuela o con la chica popular de la escuela ¿Por qué menciono esto? Bueno, yo creo que Charlie es un personaje tan bien construido que mucha gente le puede cambiar el nombre por el suyo propio y vivir la historia como si fuera suya porque lamentablemente hay muchos que saben lo que ha sufrido Charlie lo que se siente ser Charlie sin necesidad de que lo muestren en pantalla Charlie representa aquella parte de la sexualidad que duele aquella que ha sufrido y que ha sido por décadas reprimida por miedo Charlie es el recordatorio viviente del daño que puede causar una sociedad intolerante es un personaje construido por una realidad cruda y que seguramente más de uno vivió es por eso que la serie no se centra en presentar una historia súper dramática sobre cómo Charlie fue sacado del clóset y todo el sufrimiento que vivió después de eso eso es inútil porque el público al que va dirigido Heartstopper lo último que necesita saber o recibir por parte de una serie es el mensaje de que ser LGBT aún hoy en día es difícil el objetivo de Heartstopper entonces es que sus consumidores principales sientan confort y añoranza por un amor como el de Nicky Charlie tal y como pasa en las novelas en Wattpad con protagonistas sin nombre con los que el lector puede proyectarse y vivir su amor con el chico popular de la escuela o con su cantante o actor favorito estas novelas con artistas en Wattpad entienden perfectamente lo que quieren sus lectores conocen su público objetivo igual que Heartstopper lo cual permite soñar con que un chico víctima de bullying y con traumas pueda salir con el capitán del equipo de rugby además de que resulte ser adorable ahora esto no quiere decir que todo en Heartstopper sea color de rosa ignorando la realidad de lo difícil que sigue siendo vivir una sexualidad diferente a la heteronormada pero ojo su enfoque es otro su enfoque no es mostrar la crudeza como tal su enfoque principal es hacer que la audiencia se enamore y que sienta esperanza por un amor futuro no que se depriman por lo que ya vivieron sino que sientan que realmente siendo miembros de la comunidad LGBT van a poder algún día encontrar un amor como el de Nicky Charlie antes de continuar con el video te invito a darle like y a suscribirte si te está gustando este video recuerda que en los comentarios me puedes dejar tus sugerencias para futuros videos son bien recibidas además de que aquí arriba les dejo un playlist con todos los videos que he hecho sobre Heartstopper sin más que decir continuamos con todo lo dicho anteriormente podríamos concluir que Heartstopper es un romance que ya se ha visto un millón de veces en películas hetero hasta en los cuentos de hadas vemos una dinámica similar la esperanza de que un príncipe azul llegue a salvar a la chica pero entonces si Heartstopper es un cliché con patas ¿por qué gusta tanto? pues su éxito se debe a que es uno de los pocos productos realmente hechos para el consumo de la comunidad LGBT y su disfrute tenemos muchas series y películas actualmente hechas para conmover al público tratando de retratar la vida de los miembros de la comunidad que es difícil tratando de apelar a la conciencia de los bullies para que dejen de tratar mal a la gente pero Heartstopper se enfoca en dar esperanza si eres un Charlie o si eres una chica trans como él si te puedes quedar con una persona que amas a pesar de todo no va a terminar mal como la mayoría de películas que ya tenemos en el pasado ahora si bien hay una parte esperanzadora en Charlie también creo que esta serie no teme tratar temas más profundos también considero que Alice Osman hace un excelente trabajo al mostrar una realidad de la que poco se habla los traumas psicológicos para la comunidad LGBT Charlie es un chico abiertamente gay la serie nos cuenta que tuvo una época obscura antes de conocer a Nick pero que ahora ya se acepta como es y toda la escuela sabe que es gay y aunque hay cierto bullying se nos da a entender que ya no es tan fuerte o recurrente como antes pero en Heartstopper vemos que este anterior bullying le dejó muchas inseguridades que lamentablemente desembocaron en TCA es refrescante ver a un chico que lidia con las secuelas de la discriminación pero eso también lo convierte en un ejemplo para generar conciencia sobre el daño psicológico a largo plazo que puede generar el acoso escolar por preferencia sexual porque no basta con pedir disculpas sino que requiere un seguimiento médico el problema no acaba simplemente parando el bullying si el daño ya está hecho sin embargo Charlie ejemplifica otra dificultad después de salir del closet el encontrar pareja en un entorno intolerante constantemente en la serie estamos viendo a un Charlie temeroso de que su relación con Nick sea demasiado buena para ser verdad por miedo a perderlo se disculpa constantemente e incluso pareciera como si en un primer momento el cuidara cada cosa que va a decir todo esto causado por una relación tóxica anterior a Nick que lo llenó de más inseguridades porque al estar en un entorno intolerante muchas personas pueden llegar a aceptar malos tratos con tal de sentirse aparentemente amados esta es la última situación que convierte a Charlie en un personaje universal porque nos muestra que una mujer y un hombre pueden vivir una relación tóxica independientemente de la sexualidad recuerden lo pendejo controlador no tiene género es por eso por lo que muchas personas que no pertenecen a la comunidad LGBT se enamoran de Nick y entienden perfectamente a Charlie recuperarse de una relación tóxica es difícil sin importar el género y así es como desde este punto los héteros también son incluidos en la historia y una vez ya inmersos es más fácil que reflexionen sobre que deben ser más tolerantes sin que sientan que se los están escupiendo en la cara no es agenda política es una historia real entendemos por qué se enamoró Charlie de Nick y queremos que todo termine bien porque si termina bien para Charlie para nosotros también hay una posibilidad pues para el final de la temporada ya estamos súper identificados con la historia involucrados emocionalmente este es el motivo por el cual muchas personas terminaron de ver la primera temporada con alegría sí pero a la vez con un vacío porque tal vez ellos tuvieron la misma situación que Charlie solo que su Nick nunca estuvo totalmente seguro de salir del armario porque es difícil ver el viaje de descubrimiento de Nick hace que nosotros los espectadores querramos más a Nick por ver su conflicto y su aceptación por ver lo valiente que fue cuando digo que Heartstopper es el fanfic perfecto lo digo porque todos alguna vez tuvimos un crush con alguna compañera o algún compañero de la escuela hetero o no todos alguna vez fuimos un Charlie enamorados del chico o chica popular a nivel emocional Charlie resuena más con el público LGBT sí porque ese es el público objetivo de la obra pero también puede resonar con cualquiera porque es un personaje muy humano hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado y si es así regálenme un like y un comentario con su opinión sobre este maravilloso personaje ya saben para ayudar con el algoritmo no se olviden de suscribirse para más contenido de Heartstopper y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo hasta la próxima